El cuento que echó Jorge Rodríguez sobre las incursiones frustradas en Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes del día en Venezuela. A ver, quiero iniciar el programa pues comentándoles que leo todos sus comentarios y agradecemos acá en la organización, pues todos y cada uno de esos mensajes que ustedes nos envían, bien sea para sugerirnos o para felicitarnos por nuestro trabajo. Pues nosotros ahora hoy abrimos nuestra tanda de noticias, pues contándoles esas excusas que está dando el régimen de Maduro con respecto a esta incursión frustrada por parte de militares estadounidenses que quieren ir tras la cabeza de Nicolás, tras la captura de esta persona, para pues entregarlo a la DEA y aprehenderlo por los delitos a los que está inculpado, por ser líder de una organización criminal bastante fuerte, por todos los desfalcos que ha hecho al país y que los ha invertido en sustancias ilícitas, todo este cuento, ¿no? Pero entonces ahora vemos que el domingo hubo dos intentos de ingreso supuestamente al país, uno a través de Macuto en el estado Vargas y otro en Chuao en el estado Aragua. Ambos fueron frustrados, solo que en los de Macuto hubo, se les dio de baja a ocho militares, supuestamente a ocho militares, entre los cuales estaba el Pantera, pero minutos después sale el Pantera diciendo como que mira, no, aquí estoy vivicoleando y yo voy a ir contra Maduro y contra todos los elementos que están usurpando el poder. Claro, él no dijo contra Maduro, dijo los elementos que están usurpando el poder. Ante esto, pues el ministro de Comunicación, Turismo y Cultura, mejor dicho, es que le ponen unos cargos acá, escuchen el cargo, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez. Él explica un poco las conexiones entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia con las personas que ingresaron a Venezuela. Aquí hay un dato bastante interesante. Ustedes recuerdan cuando le dieron de baja al general Soleimani? Al general le dieron de baja con un simple avión no tripulado y eso no vinieron con cuentos chinos de que ahí vamos a ingresar, te voy a avisarte, te canto en la zona. No, eso fue llegando, pácata, adiós luz que te apagaste. Iban a venir a contarnos estos cuentos chinos de que vinieron y entraron por las costas venezolanas y que iban con esto y que iban en unas lanchitas, en unos peñeros. Grillos. Grillos, por favor. Expliquen ustedes si tiene el más mínimo sentido. Estados Unidos no va a entrar en peñeros. Ay, no, es que no invertimos el suficiente presupuesto para ingresar a Venezuela y mandamos unos peñeros que teníamos ahí en las costas de Miami Beach. Por favor. Pero bueno, siguiendo el juego y la noticia, Jorge Rodríguez explica una suerte de nexos entre el gobierno de Trump en Estados Unidos, el gobierno de Colombia y personas de Venezuela para el ingreso. Fíjense el hashtag que utiliza el canal 8. Escudo Bolivariano antiimperialista. Señores, por favor no se me desconecten del canal porque a partir de este momento es que se pone la cosa buena. Vamos a escuchar las declaraciones de Jorge Rodríguez. Les recuerdo que de la finca de doble rueda, en la península de la Guajira colombiana, es donde salen las dos embarcaciones para generar la incursión terrorista armada contra Venezuela. Esta es una rama que rápidamente, como bien lo dice alias Pépero, José Alberto Socorro Hernández, lleva a la DEA y de la DEA al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y al gobierno de Iván Duque, porque en su territorio y con el conocimiento de él y con absolutamente todo el amparo, pues se realizaron todas las actividades de entrenamiento y de aprovisamiento logístico de los mercenarios y de los terroristas. A ver, con toda la preocupación que tiene Colombia ahorita con el tema de esta crisis sanitaria mundial, ¿realmente Jorge Rodríguez cree que va a estar pendiente de que se incursionan, de que si entran, que si no entran a Venezuela? Mire, nosotros le hacemos seguimiento a todo lo que ocurre en Colombia también por ser nuestro hermano país y hacemos seguimiento de todas las acciones que hace el gobierno de Colombia y ellos están completamente enfocados en curar esta afección en su país, de disminuir los números de contaminados. Van a estar pendientes de que si se metieron en Venezuela y no se metieron, que si el amparo, que si no el amparo. Por amor a Dios, señor Jorge Rodríguez. Entonces él dice que esta persona le da el comunicado a Trump, a otra persona, entonces esta otra persona le da el comunicado a Trump, le da el comunicado a Iván Duque. ¿Tiene sentido? Tal vez. Vamos a leer el material. Vamos a leerlo primero por Globovisión. Vamos a leerlo por el portal de Globovisión a ver de qué manera lo manejan. Jorge Rodríguez. Estados Unidos y Colombia se combinaron para organizar una incursión mercenaria en Venezuela. El vicepresidente de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, denunció este martes desde el Palacio de Miraflores que el gobierno de Colombia utiliza su territorio para planificar, organizar, entrenar y proporcionar logística a todos aquellos que procuren actos de violencia contra Venezuela. Estados Unidos y Colombia se combinaron para organizar una incursión mercenaria. Así lo expresó. Dijo que ya no pueden desmentir las pruebas porque hay muchos elementos publicados. El nivel de ruindad que hay para que el gobierno de Estados Unidos y Colombia aprovechen una crisis como una oportunidad para poder sembrar violencia y baños de sangre en Venezuela. No hay forma de que Alberto Ravel, Iván Simonovic o Juan Guaidó puedan negar la participación. ¿Subtraer o subtraer el bulto sobre la realidad? ¿Cuál era la intención de esos planes? Está el compromiso real y absoluto de Guaidó con todas las acciones agresivas y pruebas, o mejor dicho, hay pruebas y es imposible para Guaidó sustraerse de ellas. Así lo expresó. O sea, ahora ya le echó la culpa también a Alberto Federico Ravel, a Iván Simonovic y a Juan Guaidó. Tal vez es más creíble que le eche la culpa a Juan Guaidó y a Iván Simonovic porque son como que de alguna manera las dos caras principales que están liderando este proceso de liberación de Venezuela. Pero Alberto Ravel, un empresario, un gerente que está en Colombia haciendo vida con el canal Cable Noticias, con la patilla, con todas estas organizaciones, ¿qué va a estar metido él en un asunto de militares y todo este cuento? Ya. Venezuela ha denunciado hasta en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, planes de desestabilización planificados desde Colombia, con la anuencia de Iván Duque Márquez, el presidente de esta nación. Esta nueva incursión buscaba atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y de otras autoridades, así refirió Rodríguez. El vicepresidente agrega que el gobierno sabía los alias de todos los mercenarios y pues que se encontraban entrenando. Se comunicó oficialmente al gobierno de Colombia y Duque hizo caso omiso. Se conoció que uno de los campamentos se dirigía Juvenal o los dirigía Juvenal Sequea Torres y que el jefe de la operación era Cliver Alcalá Cordones. Rudas acusaciones, ¿no? Ahora vamos a ver cómo realmente fue el desarrollo de la noticia. Vamos a leerlo, bueno, por parte del portal web La Patilla, que bueno, es del señor Alberto Federico Rabel. Rodríguez acusó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de las acciones en compromiso absoluto y demostró de eh demostrado de Juan Guaidó con todas las acciones agresivas y de esta especialmente hay pruebas que les son imposibles sustraerse de ellas. En pocas palabras, él él dice que detrás de todo esto está Juan Guaidó, está Inbaban Simón Novis, pero señores vuelvo y repito, si realmente los Estados Unidos quiere una incursión en un país, él no va a llegar en lanchitas, en peñeros, en barquitos. Estados Unidos tiene una fuerza estratégica muy grande porque está acostumbrado a ir a grandes peleas mundiales como para venir y llegar a decir mira voy a entrar por por barquitos. De verdad. Y ustedes vieron todos los detenidos. Son personas, o sea, cualquier campesino, cualquier campesina sin menospreciar a la raza, quiero decir, o sea, me refiero porque los estadounidenses son unos personas acuerpadas que entrenan, o sea, y estas personas son cualquier ciudadano que hayan agarrado de Caracas. Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo este cuento. Nosotros seguiremos muy atentos a la noticia. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sigamos atentos.